Vamos a ver dónde creo que puede jugar Eduardo Camavinga en este Real Madrid. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de empezar el vídeo te recuerdo que si te gusta mi contenido, por favor, suscríbete al canal, activa la campanilla para que YouTube te notifique de los nuevos vídeos y si quieres puedes dejarme un comentario comentando lo que tú piensas o dónde crees que puede jugar Camavinga este año, en qué posición, y también me puedes dejar un like. Bien, aquí podemos ver un poco, antes de nada, antes de ver dónde puede jugar en este Real Madrid, podemos ver las estadísticas de dónde jugó Eduardo Camavinga la última temporada en el Rennes. Entonces, vemos que principalmente ha jugado de medio centro y de medio centro defensivo. Bien, dicho esto, yo creo que en este Real Madrid no va a jugar de medio centro defensivo. Es posible que en algún partido sí lo haga, pero no creo que sea lo habitual. Primero, porque no creo que sea su mejor posición, quizá, por sus características y su evolución o su posible evolución como jugador. Y segundo, por las necesidades del equipo. El medio centro defensivo del Real Madrid es Carlos Casemiro y prácticamente es un tipo indestructible. Entonces, no creo que ahí vaya a tener muchas oportunidades. Además, que si Casemiro da un buen rendimiento, es un jugador para mí intocable. Intocable, parece que no se cansa nunca, prácticamente no se lesiona nunca. Entonces, por ahí lo veo complicado. Ya digo, por las dos cosas. Primero, porque Eduardo Camavinga no creo que sea su mejor posición. Y después, pues, por específicamente la configuración de esta plantilla y por la figura de Carlos Casemiro. Bien, aquí ya podemos ver, vamos a ver aquí, ya podemos ver aquí, pues, una posible ya configuración de plantilla para esta temporada. Y podemos ver aquí cómo hay los tres medio centros. Y he puesto a Camavinga de volante por la derecha, en la posición que normalmente ocupa Toni Kroos. Creo que ahí puede ser donde juegue más. Bien, pues, en principio sí, ¿no? Vamos a ver el tema, ya dijimos en el otro vídeo, el tema de la pubalgia de Toni Kroos. Vamos a ver cómo avanza, cómo evoluciona. Pero si Kroos está sano, lo normal es que por edad Luka Modric baje el minutaje y ahí pueda jugar Eduardo Camavinga, ¿no? Después ya en aquí, en esta otra diapositiva, en esta otra imagen, aquí lo he puesto en el otro lado, ¿no? No, no, la verdad no ha sido muy complicado, ¿no? Lo he puesto de volante por la izquierda y pongo a Modric en la derecha, aunque podría estar Valverde también por ahí, ¿no? Lo que digo, en principio sí, Kroos está bien, debe jugar Kroos ahí. Pero después vamos a ver el tema de lesión de Kroos, minutaje y tal, pero puede ser otro sitio donde Eduardo Camavinga, pues, también juegue bien aquí en esta posición. Y después ya esta es otra configuración de, digamos, de esquema, ¿no? Lo que podría ser un 4-4-2, por ejemplo, que Carleto, recordemos, perdón, que ha utilizado bastantes veces también en, bueno, en su carrera y en este Real Madrid. Y aquí, pues, bueno, lo pongo con Fede Valverde, podría estar con Casemiro, Valverde podría estar por la derecha, pongo a Bale como jugador de banda izquierda. Pero, bueno, aquí pueden bailar mucho los nombres, incluso Marco podría estar por la izquierda, ¿no? Pero vemos que en ese 4-4-2 también podría hacer pareja de medio centros con Fede Valverde, con Kroos, con Casemiro, con Modric. Y ahí creo que también puede ser un buen sitio para Eduardo Camavinga. Bien, estas son las posiciones, yo creo, más, bueno, más probables de donde puede jugar Camavinga en esta plantilla, en este Real Madrid, ¿no? Como comentaba al principio, no creo, sinceramente, que vaya a jugar de pivote defensivo en el sitio de Carlos Casemiro. Bueno, vamos a ver si Carleto nos sorprende con esto, nos sorprende con otro esquema, con otra configuración, pero yo creo que ahí es donde tiene más números, perdón, de jugar Eduardo Camavinga. Y nada más por este vídeo, solo quería repasar un poco donde creo que es más probable que juegue este jugador y hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, déjame un comentario, por favor, me puedes dar un like también y si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir. Gracias y nos escuchamos en el próximo vídeo. Adiós.